¡Hola amores! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a La Olita. Para el vídeo de hoy necesito un buen café, porque voy a hablar de temas bastante privados. Y bueno, me va a hacer falta este cacilete. Como veréis en el título, hoy os voy a hablar de por qué me fui de YouTube. Y os voy a explicar un poco por qué intenté volver, luego lo dejé, luego lo volví a intentar pero no pude. Y al final pues también os daré los motivos por los que vuelvo. Si os interesa, quedaos a verlo. Hay tres motivos principales por los que me fui. El primero y el más fundamental era porque tenía una falta de motivación enorme. Para mí grabar siempre ha sido un hobby, no me ha dado ni un céntimo esto, así que lo hago porque me gusta, punto, para pasar el rato y porque me gusta. Y llegó un punto que grababa obligada y dije, si no me reporta nada esto, ¿para qué voy a grabar si no me apetece? Así que lo dejé. El segundo motivo fue porque había un caos en mi vida a raíz de venirnos a vivir aquí a Cardedeu. Nuestra vida cambió totalmente, no solo tanto por el hecho de la mudanza en sí, sino también porque las rutinas eran diferentes, teníamos que emplear más tiempo en ir a trabajar, en volver de trabajar. La casa funcionaba de otra manera, entonces pues estuvimos mucho tiempo sumidos en un absoluto caos que nos costó mucho cogerle el tuquillo a esto de vivir lejos de donde tenemos nuestro puesto de trabajo. Y el tercer motivo, y yo creo que podría ser el más importante, es porque yo estaba pasando por una serie de altibajos emocionales que no estaba centrada en ningún aspecto de mi vida y creía que esto me hacía más mal que bien. No sé explicaros por qué, pero esa era la sensación que tenía, entonces, entre que no me apetecía, que no tenía tiempo porque teníamos un absoluto caos y los altibajos emocionales que estaba viviendo, pues al final decidí irme de YouTube. ¿Por qué vuelvo? Pues vuelvo por varios motivos. En primer motivo porque ya me he organizado mejor, ya sabéis que ahora mismo estoy estudiando, ya no estoy trabajando en Barcelona y entonces pues tengo más tiempo para dedicarle a esto y bueno eso, que básicamente, así que eso, me organizo mejor, entonces tengo más tiempo para dedicarle a esto. También porque estoy en un proceso que me gusta estar viviendo, aunque no me gusta el hecho de haber llegado hasta aquí. No sé si me explico, pero creo, y solo creo, que para mí en un futuro el dejar documentado todo este proceso, creo que me puede venir bien. Entonces, pues lo que quiero también es enseñar mi día a día en este proceso de pérdida de peso y también de lucha contra la mala relación que tengo con la comida y la mala relación que he tenido con mi cuerpo y las luchas internas que tengo entre mente y cuerpo. Entonces, pues es algo que me apetece mostrar y también me apetece dejarlo documentado para en un futuro, pues yo poder verlo. Yo poder verlo y comparar en cómo esté en un futuro y ver, pues, cómo he ido evolucionando todo ese tiempo. También porque me apetece dar mi opinión sobre ciertos temas, sobre mi punto de vista de algunas cosas y eso. Y en definitiva, en conclusión y lo que os he dicho antes, pues, porque me gusta. Me gusta esto, no me reporta nada, simplemente me reporta una satisfacción personal, es un hobby. Y entonces, pues, voy a hacerlo por eso, porque me gusta. ¿Qué vais a ver en esta nueva etapa del canal? Pues, voy a centrarlo bastante en vlogs. Vlogs de mi día a día, del proceso de vida sana y de cómo voy perdiendo peso, cómo voy con los altibajos de ganar, perder, ganar, perder, bajar. ¿Qué supone a mí empezar a ir al gym asiduamente? Porque pocas veces en mi vida he ido asiduamente. Pero también, pues, me apetece mostraros otras cosas, como por ejemplo, rutas con Cris, algún viajecito, alguna escapada que hagamos. No sé, un poco todo lo que me gusta, todo lo que me rodea. También vais a poder ver vídeos como los que hacía antes, de hauls, de favoritos, de acabados, de un poco de todo lo que hacía antes. Pero eso será mínimo, o sea, si me he comprado algo y quiero enseñaroslo, pues os lo enseñaré. Pero también os digo que ya no soy tan adicta a las compras como era antes, ni de moda, ni de maquillaje, ni de cosmética. En aquel momento, hace años cuando empecé, os decía que estaba a potidieta, pero es que ahora no es que esté a potidieta, es que compro lo que necesito, tanto de cosmética como de maquillaje. Porque no le veo necesidad, no veo la necesidad, mejor dicho, de comprar tantas cosas cuando solo tengo una cara. Entonces, pues, tengo una paleta de maquillaje buena, tengo labiales, sí que tengo muchos, eso sí que es cierto, pero bueno, cada vez me compro menos también. Pero de maquillaje de cara, de colorete, de eyeliner, de máscara de pestañas, tengo muy poco. De hecho, por ejemplo, de iluminador solo tengo uno. Y mira que veo iluminadores chulos, pero es que yo tengo ese, me va bien, además me salió gratuito porque lo gané en un sorteo y oye, a mí va de lujo. Y es el único que tengo. ¿Para qué más? ¿Para qué gastar el dinero a tu tonto? Mejor invertirlo en otras cosas más importantes. Y la novedad, hay dos novedades. La primera es que os voy a hacer vídeos que se titulan como este, empiezan como este, a corazón abierto. Que es donde os voy a mostrar pues mi experiencia con el trastorno de la conducta alimentaria, mi experiencia con la obesidad, mi experiencia con la agorafobia y cosas así. Por ejemplo, también me gustaría, lo que pasa es que me lo tengo que estructurar bien porque puede ser muy, bueno, que puede crear controversia. Mi concepto de body positive, mi concepto de comida real y lo que opino de ella hoy en día. Entonces, pues eso, pues dar mi opinión a corazón abierto. Y eso, pues esa es una de las novedades. Y la otra novedad es que Cris se ha comprometido a implicarse más en el canal. Así que lo veréis aquí a menudo. Y de momento, le he dicho y él está de acuerdo, de hacer un vídeo juntos al mes. Así que ya me diréis qué os parece. Y nada, amores, que este vídeo va a ser cortito. Que espero que os haya gustado. Que las novedades que traemos para esta nueva etapa os gusten. Que os quedéis aquí acompañándome. Y que nada, que si queréis, que nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Chao. Es que tengo que apoyar esto para verlo. Y como le llevo las gafas, lo tengo que tener más o menos cerca. Yo creo que así. Así sí. Vale. Y lo llevo. Y lo llevo. Y... ¡Gracias!